En Walmart el dinero sí te rinde por sus bajos precios. Ahorra más, vive mejor. Walmart. Gracias a Walmart por ayudar a esta linda organización. Y gracias también al músico Arturo Sandoval por ser el cómplice en este sueño hecho realidad. Felicidades a Maida. Y oye, Arturo Sandoval es un gran ejemplo de que cuando se tiene talento y se descubre de niño se puede llegar muy lejos. Él comenzó tocando la trompeta cuando tenía 12 añitos y míralo, ya ha ganado 4 Grammys, entre muchos otros premios. Y además conozco a muchas amigas que se enamoraron de sus esposos con la música de Arturo Sandoval. ¡Ay, pues qué lindo! Oye, ¿qué te parece si vamos a ver qué nos dicen los chicos del barrio sobre esto? O mejor dicho, sobre cómo se enamora la gente. ¡Uy, vamos a verlo! ¡Ay, estoy empatiquísimo! ¿Cómo se enamora la gente? Algunos se encuentran en un lado, por ahí en la playa. Dejan besos y se pasan y se besan por la boca. Yo no sé si me quiero casar. Yo tengo cuatro novias. Se llaman Cindy, Jessica, Gina y Aileen. Sí, me quiero casar porque yo no quiero estar sola en la casa. No sé si me quiero casar un día. Porque a mí me gustaría quedarme con la familia mía. Se cogen las manos, se besan, se dan abrazos. Y yo me imagino, cuando yo me case, que el hombre va a ser muy bueno. Mi mamá, unas veces, le da un regalo y mi papá le da un regalo. ¿Tú sabes? Un sombrero blanco. Y tú sabes, esa cosa que va aquí. Lo que es que mi no va a ser vista cuando me case blanco. Con una corona, pero en vestidos de blanco y blanco, como están casi en todas las películas. Y que sea muy lindo y que tiene rosas. ¡Ay, nuestros chicos del barro! ¡Qué listo! ¿Viste? El chico ya tiene cuatro novias. Y una de las niñas ya está soñando con su traje de novia, con rositas. Sí, vestido largo y su corona y rositas. ¡Ay, qué simpáticos! Son divinos, adorados. Pero bueno, amigos, venimos enseguida con mucho más diversión. Y consejos aquí, en Viva la Familia de Todo Bebé. Regresamos con el Hijo del Santo sin máscaras en el corazón, mostrándonos su lado más tierno. Que me devolvió la vida y la alegría de vivir. ¿Y saben qué es cloasma? Mi alma. ¡Uy! Ellos tampoco. Ni idea. Y no te pierdas luego a este galancito. ¿A quién se te parece, Araceli? ¡Este que siempre!